Somos de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, somos varios sectores los que andamos aquí, de todo el municipio de Ciudadanos. Hemos salido a las 7 de la mañana, andamos varios buses y esta es una gran fiesta para nosotros. Llenos de alegría y agradecimiento a Dios, al igual que los miembros de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, cientos de fieles católicos se dieron cita en Catedral Metropolitana para celebrar la solemne ordenación episcopal del Obispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor Óscar Álvarez Orellana. El Neo Obispo es conducido a su sede para indicar su presidencia en la caridad. Nosotros conocemos a nuestro padre Óscar, muy querido, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, hace 23 años. Es un momento de alegría que llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón, que nunca más lo vamos a olvidar, porque él fue un párroco con nosotros, con los brazos abiertos para todos. Lo queremos mucho. Yo el momento especial que tuve fue que yo, cuando mis niños estaban pequeños, él era muy cercano hacia nosotros. Monseñor Álvarez, de 61 años, nació en Villa El Rosario, Morazán. Fue ordenado sacerdote el 6 de enero de 1988 y fue nombrado por el Papa Francisco para ocupar el lugar dejado por el Cardenal Rosa Chávez, quien ahora es Obispo Emérito tras su renuncia en octubre de 2022. Queridos hermanos, aceptar esta nueva misión no es por un simple privilegio humano o para ser colmados de honores. El nuevo obispo auxiliar fue acompañado por su familia y feligreses con quienes compartió durante sus años de sacerdocio. Él no era religioso, no lo bautizábamos, todos los sacramentos tenía, pero dijo que vino para San Miguel, allí encontró que le gustaba ir a las misas, y ya después vino a trabajar aquí a San Salvador, aquí venía también a la catedral, aquí fue donde Monseñor Rosa, y entonces fue cuando Monseñor le hizo el llamado, ¿verdad?, de que podían entrar al seminario. Nosotros lo habíamos dicho anteriormente, cuando nos lo quitaron de la parroquia, lloramos mucho y le dijimos que él iba a ser Monseñor, y ahora se nos ha visto, hemos hecho realidad lo que le profetizamos. Antes de este nuevo nombramiento, Monseñor Oscar Álvarez se desempeñó como rector del Seminario San José de la Montaña, con sede titular en Pudenciana. Informo para la prensagráfica.com, Clarisa Ramos.